Intro Hola muy buenas y bienvenidos a STHGamerToy Y hoy les traigo Farming Simulator 22 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiendose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube Todos los días y dicho esto chicas chicos Vamos a ver que nos encontramos hoy Al lío Dije que iba a irme directamente por las vacas ¿Verdad? Venga, tenemos 1.200.000 A por las vacas, tal cual Construcción, vamos a por la parte De animales y aquí Elegimos nuestro animal favorito La vaca Tenemos parcelas de 75.000, vaya hombre No nos dicen cuántos, nos dicen que son 15, este que son 45 vacas 254 Ouch Esto que son 80 vacas Es el grande 518 Y este que son 722 No es un mod, por cierto Es parte del juego 722.500 Que me he quedado con esos 500 colgando En varios precios Y permiten 80 vacas Chicos 80 vacas los dos What the fuck ¿Por qué? ¿Y por qué me iba a poner yo el más caro? A ver, a ver, a ver Más ID Agro No sé de eso cuánto En lugar de guardar las vacas Sí, pero ¿Qué es lo que tiene? ¿Aquí podemos ver algo? No ¿Por qué tenemos? ¿Qué tiene esto? Eh No puedo Ay Dios Espérate Es muy grande Esto tiene algo especial A ver Hostias No podemos verlo aquí ¿Qué tiene de especial este con respecto al otro? A ver Tiene la parte de las vacas La parte de la alimentación Y todo esto de aquí Que no sé muy bien ¿Para qué? No tengo ni idea ¿Vale? ¿Y el otro? Es solo el recinto Creo que lo que nos meten de 200 de más Es porque le meten Lely Vector Y de Agro Le meten algo No sé el qué La verdad ¿Qué es lo que le meten? No sé qué es lo que le meten Lo voy a comprar igual Sí, sí Hemos comprado el mejor En todos los animales Tanto en gallinas De verdad Sí Como en ovejas Como en cerdos Con lo que vamos a comprar el mejor En las vacas Bueno Pues cabe aquí perfectamente Lo tenía muy bien calculado No, no cabe Espérate que tenemos que Tener en cuenta el recinto ¿Vale? No se ve nada con la Ay Dios Con la nieve Pero Tenemos que tener en cuenta Que hay un recinto Ahí ¿Lo veis? Una valla alrededor Del propio recinto de las vacas Además Aquí tenemos Para sacar la leche Supongo Y no sé qué Y por aquí tenemos Da la vuelta Es que intento ver la otra parte No Por aquí tenemos Lo de meter los animales Y... ¿Qué es esto? Y descarga de algo Puede que sea del abono Pues, pues, pues Si lo ponemos así Tenemos que tener en cuenta La carretera ¿Vale? Hay que tener en cuenta la carretera Hay espacio más que suficiente Yo os digo que voy a ver Más bien poco el tamaño Porque no... Aquí No lo puedo ver En su máximo Tendríamos que tener mucho ojo Porque es que no cabe en el mapa Es muy, muy grande Chicos Lo pondríamos más o menos así ¿Vale? Puede que un poco más para acá Hay que crear carretera Por este lado de aquí Porque debido al tamaño De la parte de los animales Hay que dejar sitio A menos Dejadme pensar No, no podemos hacerlo así A menos que le demos la vuelta ¿O qué? ¿Está activado la C? Sí Bueno, pues vamos a dar la vuelta Eso es Hay que ponerlo lo más recto posible Vamos a ver con el suelo Perfecto Aquí podemos acercarlo más Como podéis ver Pero los animales estarían Hasta el fondo ¿Vale? Pero esto nos permitiría Acercarnos un poquitín más Aquí A la carretera esta de arriba Tampoco quiero acercarla demasiado Necesito espacio Para poder pasar con los vehículos Más o menos así La parte de los animales No tiene nada No, no Perfecto Pues yo dejaría más o menos Más o menos Dejadme ver Espacio por aquí Por allí Y la leche por abajo Pues creo que así, ¿no? Más o menos ¿Le damos o le damos? Está puesto con lo del terreno Perfecto Chicos Listo Porque si no, no lo voy a hacer nunca ¿Qué has hecho aquí? What the fuck? Uy, espérate Creación Vamos a darle aquí ¿A pintar? No, vamos a darle directamente a suavizar Mirad esto Ay, qué chiquitín Dale Ay, ay, ay No, déjame Hola Uy, lo que me ha hecho aquí Qué hijo de... No lo digo, no lo digo Tranquilos Qué hijo de tu madre Vamos a tener que darle caña A ver Sería Con la M El grande Sería con la K La L y la K Exacto Vale A ver si podemos bajar esto un poquito Uf Espera Vamos a minimizar esto Ahí Qué hijo de su madre Eh, no está evitando nada Pero terrible, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tiene que haber guardado antes de hacer cambios Esto es una putada muy gorda Lo he dicho al final ¿Qué queréis que os diga? Es que mirad qué putada A ver, yo por aquí no es que vaya a coger mucho Pero no necesito yo que me tapen las carreteras ¿Vale? Dale No, intensidad no Dale fuerza Ahí Por favor, doblégame este piquito de aquí ¿Qué haces? No me dejas Está gastando Estoy gastando Pero a mansalva Solo que no suaviza Ahí está suavizando Vale Sí, sí, lo veo, lo veo Aquí veo Aquí hay un pico justo donde tengo el ratón Que no varía demasiado Tiene que haberlo dejado más No he tenido en cuenta Que el terreno está hecho un 7 Es que está elevado ¿Vale? Al hacer Como es tan gigantesco Me ha destrozado el terreno completamente Me ha hecho aquí un montículo que es brutal Voy a llevarme tres días suavizando Ahora vamos a revisarlo A ver cómo queda ¿Vale? Pero en principio quiero que esto al menos esté suave Para poder meter los animales Para coger de aquí el producto Mirad lo que me ha sobrado Después de todo el esfuerzo Me han sobrado 535 Toma ya Una pasada A ver Se avisa de lo que puedas Y luego ya vemos que es lo que hacemos Vale Aquí hay un bulto enorme que está bajando Gira para este lado Es solamente este trozo ¡Qué cabrón! Me lo ha hecho pero bien Aquí hay una bajada Vale Mode del amor hermoso No me lo esperaba, ¿eh? Supuso que pasaría algo así Porque es muy grande Pero no esperaba que hiciera un cambio tan brusco en el terreno De hecho, si lo hubiera sabido Habría hecho un poco más hacia el lado El... El esto Para que hubiese mucho más espacio Porque os digo que por aquí Me voy a pelear para meter los vehículos Vale Supongo que por aquí también me lo ha destrozado ¡Buah! ¡Noki va! ¡Hostias! Vamos a suavizar todo lo posible Menos mal que soy previsor con los espacios Y dije, un poquito más lejos Un poquito más para abajo Pues toma Para que tú lo pienses Me queda claro que el próximo de las vacas No lo voy a hacer pegado a este Ahí estamos Bueno Yo creo que más o menos Lo estamos solventando Como podemos Más o menos Ok Por aquí Que obviamente me va a hacer falta suavizar Esto ha quedado muy mal Es que ha quedado muy mal ¡Ah! Espérate que va a ser peor incluso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Un cerdo Voy a tener que meter aquí los productos Para que coman las vacas Manda huevos Un momento Afuera Un momento chicos A ver qué es lo que me encuentro por aquí Ya os digo que no lo he probado Que para mí esto es completamente nuevo No hay spoilers de ningún tipo ¿Vale? Puerta Pues ábrete ¿No abres puertas? ¿No se abren las puertas? Chapufa Tampoco Tampoco Ah sí, sí que se abren Sí Para acá Ahora Hola Ajá Coño Qué complicado ¿Qué hay aquí? No me dejan andar Ay Vale Es un caminito por el que no quepo Estoy gordísimo Ay Dios Vale ¿Qué es esto? Tiene aquí un lugar para descargar Vale Abre esto No sé lo que me van a contar No tengo ni idea Voy a abrirlo todo ¿No? Que se aire Que ahora vienen los bichos Aquí tenemos para sacar Supongo que la leche O el purín No lo sé Vale Aquí la parte de los animales Mirad que corte me han dado En el terreno Manda narices Uff Aquí tendrían la comida Que me parece a mí Que lo voy a tener que echar Aquí en medio O Un momento ¿Esto no se sube? Esto es lo que me flipó ¿Qué es esto? O sea yo he hecho aquí los productos Y se va haciendo todo solo Mirad Problema Problema Si se hace la mezcla Aquí lo veis Pues 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 Puede que nos venga bien el otro Porque si ya este lo hace todo Yo no tengo que hacer la comida de las vacas No tengo que hacer la ración mezclada ¿Vale? Se hace aquí Esto es completamente nuevo Ni lo sabía Se nota que no lo sabía ¿No? Voy a intentar echar el producto Voy a intentarlo A ver qué pasa Venga Nos montamos en el vehículo Tú vámonos Uy ahora no tengo un silaje De ningún tipo Vale vamos a hacer una cosa No tengo un silaje Con lo que voy a dejar pasar Un poquito el tiempo Ah espérate Si no le voy a dar el silaje Le voy a dar ración mezclada Ay dios Si Estoy Ahora mismo estoy sufriendo Porque he puesto La casa más grande y tal Pero claro El problema es que ahora no sé Si tengo que echarle los productos Por separado Porque parece que venga Completamente equipado A ver qué me encuentro Vamos a intentar sacar La comida de las vacas Completa Para acá Estoy fuera de lugar Fuera de mí Ensilaje No Ensilaje no Ay dios Para 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 Me vas a echar El silaje Ahí Si si Tengo que sacar Ración mezclada Por favor Aquí Pon Ahí está Ración mezcla Sácalo todo A ver cuánto podemos meter aquí Si es que se puede meter esto Y me presumo Que o bien es por fuera O bien es por dentro Obviamente No hay otra ¿Vale? No se puede echar por encima Ni por debajo Aquí me ha dolido Lo que me han hecho en el trano Colega Esperamos Me lo han hecho en todas las casas En todo el lado de los animales Es cuestión de acostumbrarse Y punto Creo que por allí no subiré Obviamente entraría por aquí Porque lo de descargar el material Es dentro A ver ¿Cuánto tiene para soltar? No lo sé Con las piezas y los nervios Ni lo he visto Aquí Uh Tenía bastante Creo que tenía unos 200 y pico mil Está por el 60% Y subiendo Pues nada Nos toca esperar Vale Hora de la verdad A ver qué ocurre Déjame pasar Ahora Voy a intentar Entrar por aquí A ver si me deja descargar dentro ¿O qué? Entramos por aquí Con mucho cuidado Vale Aquí podemos seguir con la versión cámara Mola esto Ah mira Aquí me dejan descargar Descarga ¿Hay problema? ¿Tocará techo? Ojito Ojito que nos puede meter en el suelo O algo ¿Vale? Nos puede sacar del mapa O hacer aquí la de Dios De hecho nos acaba de parar No hay capacidad para la acción mezcla ¿Cómo que no? Déjame ver cómo está esto Animales Aún no tengo vacas Con lo que No creo que me salgan No Hay que meter vacas para poder verlo ¿En serio? What the fuck Vale ¿Me tiene que meter vacas para poder verlo? Vale Vamos a hacer una cosa Me he salido mal A mí me hubiese gustado comprar Bueno comprar Alquilar el vehículo Para poder hacer la transferencia En este caso Si podíamos comprarlo Mejor Lo digo para tenerlo ya Pero en fin Como es para ir probando ¿Qué ocurre si compramos? Quiero ver Dónde es para comprar Espérate Aquí no Tiene que ser en el lado contrario ¿Qué voy? Uy Ah mira lo que hay aquí ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Qué es esto? Aspiradoras para limpiar No tengo ni idea Aquí en la puerta Ábrete ¿No? O O serán ordeñadoras Puede que esta sea La zona de ordeño Porque está protegido Con pared No sé No sé deciros No tengo ni idea Lo veremos en acción Aquí aquí Ojito A ver cuánto nos cuesta A ver cuántas vacas hay Vamos a comprar solamente Un tipo de vaca Para que no se nos llene Todo de vacas ¿Vale? Recordad que se pueden meter Diferentes tipos Pero claro Aparecerían cada una En la lista La vaca del tipo tal La vaca del tipo tal Vamos a meter un tipo de vaca Y de hecho Esperad un segundito Porque tenemos aquí También que diferenciarla Entre las jóvenes Las viejas Y demás Estas A ver esta tiene 0 meses Es jovencita No va a dar leche Esta tiene 12 meses Ah ojito También necesita agua Vale Este animal puede ahora Reproducirse Los animales sanos Con más de 18 meses Se pueden reproducir 18 meses chicos Eso quiere decir Que cada Cada año y medio Cada año y medio Van a reproducirse No puedo sacar vacas Todos los años A menos que saque Una pequeña cantidad No la mitad Vaya A lo mejor Un cuarto O un cuarto O una sexta parte Del total de las vacas Con la intención De que cada año Saco un porcentaje Aunque sea muy pequeño De vacas Para la venta me refiero Un porcentaje muy pequeño Y al cabo de 18 meses Han salido Esas vacas Que yo he vendido Pero todos los años Vendería A lo mejor vendo Pongamos que 5 y 5 Y a los 18 meses Me vendrían directamente Las 10 vacas Que he sacado ¿Vale? Si vendemos demasiado Pues nos quedamos sin vacas Y voy a cogerlas De estas que son las lecheras Además son 1500 Cada una 100 de tarifa Para traerlos a casa Es caro Pero Son solo 100 por vaca El artículo Para poder cogerlas Y llevarlas a casa Sería Creo que 2000 o 3000 No estoy muy seguro O sea que es bastante caro Pero además de eso La pariza Que me tengo que ir Dar Para poder cruzar El mapa entero De lado a lado Con lo que Creo que salimos ganando Comprando Porque no lo podemos dar Selecciona Ahora Vale Solo un tipo de vaca ¿Cuál es el máximo? ¿60? Pum 60 Vale Chicos Con 60 vacas Nos quedarían solo 20 ¿Qué? ¿Las compro? Nos va a costar en total 100.000 99.000 Vaya Y tenemos 500 Venga Sí Pum Gastazo colega Ok Se han puesto todos los animales El siguiente Lo mismo Un máximo de 20 Como podéis ver Serían 33.000 Tenemos 435 O sea que nos quedaremos En 400.000 Para pasar Hasta el mes siguiente Perfecto Por mi Perfecto Sí, el mes siguiente Porque recordad que aún tenemos Más negocios ¿Vale? Y llenaríamos este recinto de vacas Produciríamos al 100% de este recinto Si lo tenemos todo perfecto Pero además de eso hay que tener en cuenta Que cuando pongamos el segundo recinto de vacas Voy a coger la mitad de las que tenemos aquí Y la pasamos al otro Con la intención de poder seguir teniendo el 100% Solo que en 2 Y con el tiempo Esos dos que dan un 100% Darán el 200% Que sería el 100% de cada uno de los dos lugares que tengamos ¿Vale? Venga Lo compramos también Sí Sí, sí Ala 402.000 que nos quedamos ahí Pero Tenemos todo el recinto de vacas lleno Vamos a cerrar puertas Que esto me suena raro Cierrate Esta la dejamos abierta Ya está por ahí, ¿eh? Mira, ahí la veo de fondo Ahora vamos a Mirar por aquí Hola ¿Qué es esto? ¿Esto hace algo? Todo esto es alterezo, ¿eh? Está apagado Aquí hay una puerta Que no se abre Aquí hay otra puerta Que tampoco se abre Solo se abre esto No, esto ya está aquí solamente para controlar Creo que no da números reales, ¿verdad? Pa, 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 pa No, yo creo que no Que es simplemente aterezo Sí Vamos a salir de aquí Es una parte de aterezo Mero aterezo Aquí están mis vaquitas Qué lindas Voy a ver qué tan realistas son Coño Se le ve el pelo ¿What? Hola Por fin tengo vacas Vale, respetan la forma de la vaca perfectamente Este hueso es muy, muy natural Lo respetan muy, pero que muy bien Hostias El movimiento no lo respeta tanto Es una mierda Porque de hecho ha girado como si fuese un coche, ¿vale? Creo que es demasiado grande para la animación Y todo esto que tenemos aquí Pues mirad cuántas vacas A ver cómo se tumban Vale, se ha levantado cuando yo venía Pero se tumban muy parecido a las vacas de verdad Sí señor Sí señor Y no pueden estar mucho tiempo Son muy pesadas, ¿vale? Y por lo que he visto Se levantan también muy parecido Levántate, quiero ver cómo te levantas Vamos, levanta de ahí Venga Quiero ver cómo se levantan Porque me ha parecido Ahí está Muy realista, chicos Primero la parte más fuerte La parte de atrás Que es la que aguanta todo el peso De todo lo que es este bicho Y luego la delante Que es la que tiene que levantar la cabeza Y todo lo que le pese El andar es muy parecido Hostias Hola El pelo La piel colgante Hostias, qué bien hecho Las ubres Está todo perfecto, chicos Me gusta mucho Qué realismo Mola A lo mejor si lo ilumino mejor Lo veo con más detalle Déjame ver tus ojos Quiero ver los ojos de estos bichos Joder, qué detalle, colega Mira la lengua ¿What? Tienen lengua ¿En serio? ¿Habéis visto cómo se ha metido La lengua en la nariz? Sí, es una cosa que suelen hacer bastante ¿Vale? Para poder respirar tranquilamente Se humedece en la nariz Pues ni tan mal Bueno, creo que lo de la boca Eso que está haciendo ahora mismo Es un poco extraño Pero son animales rumiantes Deberían rumiar todo el tiempo A ver Rumiar es masticar todo el rato No se les ve rumiar Pero están comiendo Bueno, vale Muy bien, chicos Hiperrealista Me gusta bastante Por aquí tienen la entrada Aquí van las vacas a comer Aquí tienen el comedero Falta el agua Que no lo he puesto ¿Qué hace aquí una vaca tumbada? Eh, tú Aquí no te puedes poner, eh Y ahí tampoco Bueno Oye, ni tan mal Ni tan mal ¿Para qué tanto...? Yo creo que es un gasto estúpido, chicos El otro recinto Ah, bueno Aquí podemos echar el material Espera, un momento Quiero... Tengo curiosidad Quiero ver dónde están las vacas Aquí, 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 aquí En el otro recinto El otro pequeño Es más pequeño No tiene todas las máquinas Pero No tiene lo que tiene este Para poder hacerlo de la comida Eh, supongo que si yo le voy a meter Ración mezclada Da igual, ¿vale? Porque ya está todo hecho Pero si Le metemos los productos por separado También cuela También, ¿vale? Mirad que aquí me está pidiendo Aparte de ración mezclada Que está al 100% Le podemos meter heno y hierba Pero está al 100%, ¿verdad? Lo digo porque aparte Me piden heno y hierba ¿What? Paja Bueno, la paja tengo que meterla yo Condiciones La leche no La leche va metiéndolo solo, ¿no? El purín Ya están produciendo purín ¿Qué dices? No puede ser O se mete el purín Directamente de aquí Al recinto que hemos hecho Ah, espera ¿Y los cerdos? Purín 33 Chicos El de las vacas Está fusionado Con el depósito de purín Creo que tenemos que haberlo Acercado a los ceros también, ¿eh? ¿Recordáis cuando puse El siro El siro para Las heces de los animales? Bueno, pues Os dije Tenemos que ponerlo cerca De los cerdos y tal Intentar ponerlo cerca De cerdos y vacas Para que todo lo que produzcan Vaya allí De forma que no tenga yo Que recogerlo Si os fijáis Funciona Se está llenando solo ¿Vale? El purín Los cerdos se ha puesto en un lado Y el purín lo ha puesto en otro Con lo cual puede que no les llegue Pero a las vacas les está llegando Porque están muy, muy cerca Si vemos el mapa Un segundito Aquí Podéis ver Oh, madre mía Nunca he acercado tanto Que los cerdos están muy lejos del purín Sin embargo la vaca está justo al lado Si construimos el siguiente de las vacas Bueno, aquí no podemos Si lo construimos, por ejemplo Aquí En vez de ponerlo por aquí Nos producirán el purín directamente Y no tendremos que ir a recogerlo Porque no tiene ningún sentido Que directamente me aparezcan Que tienen 225 de purín Esto no puede ser Es imposible porque las acabo de poner Hay que poner paja Productividad subirá solo Salud, producción No dice que también necesitan agua Un momento También necesitan agua Este animal puede ahorrar Pero ¿Dónde está lo del agua? Aquí pone heno Hierba, paja, leche ¿Dónde está lo del agua? El lado del agua ¿Y dónde se pone el agua? Ni idea Vamos a ver qué ocurre Un momento ¿Lo hemos puesto todo a tope? Sí, perfecto Vámonos de aquí Luego, esperad un segundo Con esto ya está al 100% Entonces lo del heno y la hierba Que no tengo ni idea Lo digo en serio Entre estos dos darían 80-40% Cada uno No tengo ni idea de lo que estoy viendo Hay que esperar a ver cómo es la producción Si es del 100% o cómo va esto Porque se supone que es ración mezclada al 100% Ya está No tengo ni idea, de verdad Y habría que ver también el segundo recinto Puede que el segundo que me ponga Sea el otro Por comparar Hostias La caída ¡Pum! ¿Veis por qué no quería hacer esto? Pero bueno, no tenemos otra opción ¿Vale? Y para subir lo hacemos por aquí Nos ha costado Tengo, a ver que lo vea 140.000 Eran 200 Pues nos ha costado 60.000 La comida de las vacas Y no sé cuánto me va a durar Bueno pues chicos Ya tenemos las vacas Ahora me voy a poner yo A echarles la paja y todo ¿Vale? Voy a empezar con la paja que tengo guardada Voy a echar esto aquí Para que tenga el sitio libre Voy a coger la paja que está guardada No la que está en el New Hero Sino la que tengo guardado en el silo Tengo unos 200 y pico mil Voy a coger eso Y lo que me sobre Lo intentaré meter aquí Para que siempre esté lleno Y lo que me sobre Lo meteré en el otro En el silo, vaya En el otro En el aquel Y más allá Todo muy bien, ¿no? Todo muy calculadito Vamos a ir para este lado Estaba pensando en que a lo mejor Tenemos que hacer el heno y demás Pero no O sea, usar heno y hierba Pero de momento No es por aquí De momento Voy a dejarlo así A ver qué ocurre A ver si la productividad sube En teoría La productividad tiene que ser del 100% Con la ración mezcla Y punto En teoría Vale Lo que quiero echarme Es la paja Vamos a ir para atrás Lo tengo aquí, ¿verdad? Aquí, aquí Pon, pon Listo Sí 162.000 Quería que tenía más Pues en algún sitio Te hemos guardado paja Y no la he encontrado Porque antes me sabía Que tenía 200 y pico A ver qué ocurre Cuando termine de sacar esto Voy a mirar cuánto tengo guardado Si me dice que tengo algo guardado Es porque tengo paja en algún sitio No sé dónde A ver si termina Ahí lo que le cuesta Y ahí A tope Vamos a la parte De lo que tenemos guardado Y a ver cuánto tengo De paja No es aquí Aquí Cuánto tengo de paja Paja, paja, paja Aquí Tengo 41.000 de paja En algún sitio No sé dónde No lo sé Cuestión de ir a mirar Por cada rincón del mapa A ver qué ocurre Esto Tenemos que echárselo A las vacas y a los cerdos A partir de ahora Tenemos que hacer paja Vale ¿La paja dónde hay que echarla? ¿Aquí? No sé No tengo ni idea Vamos a ir pasando A ver dónde hay que echarlo Indicar el lado No, pero yo quiero Ahí no hay que echarlo Vale ¿Y esto para qué es? Si no es para echarlo Dejar aquí No, eso es de control Y es para soltarlo En cualquier lado ¿Vale? No me convendría Voy a soltarlo Voy a tener que entrar dentro Eso es Una pequeña maniobra Para dar la vuelta Entramos Por aquí Ahí está Quito para adelante Hasta que me salga la idea Si es que sale Ahí está Pues mira qué bien Patiente Guay Algo más No hay más para echar Atento a los animales Porque estamos conociéndolos Paja a tope 38.000 de paja Vale 60.000 de esto Leche no Productividad No sale nada de agua Voy a venir con agua Por si acaso Tenemos ahí agua Recordadlo Uf Esta bajada No me gusta Puede que al final Suba el terreno Solamente para compensar ¿Vale? Y luego lo suavizamos Es más eficiente Que dejarlo ahí Aunque este trozo Se tendría que quedar Por narices ahí Porque no puedo hacer nada Demasiado cerca Bueno Vamos a intentar Meter todo esto aquí Y lo que sobre Lo guardamos Si es que suena algo Claro Y esto parado Ah pues No me sale descargar Creo que está a tope Repito Ignorad ese control Y que aparece ahí arriba Y veis que pone Inclinar el lado No sé como tanto Pone control Y Ahí está H Control Y Y luego la U Eso es porque me están indicando Que deje caer el material En el suelo Pero eso me lo dice En todo el mapa Por lo menos en las zonas En las que yo tengo propiedad Esto lo guardamos 124.000 que nos queda Vale Perfecto A partir de aquí Hacemos ración mezcla Para las vacas Aunque por lo que veo No mucho No me hace falta Tenía 200.000 Se han consumido 60 Hay que ver cuánto tardan En consumirse los 60 Si tardan un día Vamos a hincharnos Puede que nos cuide Incluso el negocio De la hierba Vale Vamos a intentar Hacer lo del agua Ahí dice que le hace falta agua Lo voy a intentar No lo he visto En ningún sitio Pero habría que mirarlo Media vuelta Hasta aquí Luego yo no sé Si las vacas Me van a meter El abono sólido En el recinto Del abono sólido Yo espero que sí Está bastante cerca ¿Vale? Si os fijáis Un segundo El abono sólido Se encuentra Justamente aquí ¿Vale? Y está No, aquí no Perdón Está aquí Está justo entre Cerdos y vacas Con lo cual Estos tres Puede que me metan Aquí el abono Sólido Pero el siguiente De vacas No lo puedo acercar A menos que lo fabrique Aquí en medio Que también podría Y aún así Tendría ovejas Por delante Puede que lo haga O bien aquí O bien aquí ¿Vale? Aunque me convendría Más hacerlo aquí No estoy muy seguro De cómo lo voy a hacer Porque esto es muy grande El siguiente que voy a poner No va a ser el mismo Va a ser el otro Quiero comparar Los dos tienen 80 Con lo cual Veremos a ver Cómo funciona el otro Es mucho más barato Son solo 522 Si mal no recuerdo Y no os permitiría Teniendo 80 vacas Igualmente La única diferencia Es que repito No me hace la ración mezcla Igualmente me da igual Igualmente me da igual Porque yo fabrico La ración mezcla No tengo que entregarle Material suelto Para que me la haga ¿Vale? Con lo que me importa Un comino Estábamos a punto De ir por el agua Sí, sí Quiero comprobar Si las vacas Me piden agua o no Porque se supone Que sí Pero no viene Y yo no lo he visto Pasa igual Con los cerdos Y con las ovejas Que no me piden agua Y me consta Que las ovejas Y los cerdos Pedían agua En Farming Simulator 19 No sé por qué Aquí no lo piden El propio texto De información De las vacas Me informa De que necesitan agua Pero es que no tienen La línea del agua Así que no tengo ni idea Vamos a probar A ver qué ocurre Igualmente hay que dejarlos Pasar durante un tiempo A ver qué pasa Si crece Si nos va produciendo material Etcétera, etcétera Voy a meterme por aquí Que parece que todo Hay que soltarlo aquí dentro Eso es Y a ver si quieren agua No No necesitan El agua Y esto pues obviamente No es para el agua Esto será para otra cosa O bien para el lecho O bien para el purín Vale Pues ni idea Ni idea, ni idea Los conoceremos con el tiempo Es para mí Es completamente nuevo Bueno pues ya tenemos Las vaquitas chicos A ver Dejadme ver Paramos un segundito No es ahí Aquí Ya tenemos las vaquitas ¿Vale? Perfecto No tengo ni idea Si esto va a hacer falta Pero en principio Es un 100% Reacción mezcla y punto No tengo que hacer nada más A lo mejor de esto tenemos que poner Dice aquí 80-40 Es que directamente no cuadra Con lo que yo conozco Puede que si le metemos heno También produzcamos leche Pero obviamente El heno solo nos va a producir Un 80% de leche O un 80% de capacidad de producción Y con la hierba pasará igual Solo podemos saberlo Cuando la productividad suba Y veamos en que nivel se pone La leche pues está en cero Supongo que con el tiempo Se pondrá esto en funcionamiento El purín se ha fusionado No tengo ni idea de como Pero se ha fusionado Tal cual Puede que eso ocurra igual Con los cerdos A lo mejor tenemos que poner Un par de depósitos O incluso uno Muy cerca del otro Y otro muy cerca De forma que los tres Se combinen Y hagan todo el trabajo No tengo ni idea Pero por lo pronto Y de momento Me veo en la obligación De seguir teniendo Mucho cuidado Con el tema del purín Por lo menos con los cerdos Tendremos que hacerlo Bueno pues esto está chicos Lo que voy a hacer ahora Como no hay nada más que hacer Es ver los negocios Cosa rápida Muy muy rápida No Aquí arriba Muy muy rápida Por si hay algo más que vender Esto no Obviamente Lo dejamos tal cual Huevos A ver como están los huevos 1405 Y está en 1404 Justo en Johnson's Farmer Por uno no lo vendemos Seguimos guardándolo Cuando tengamos un buen precio Pum De golpe Lana Hemos vendido un montón Y deberíamos llevar más lana A la parte de los tejidos Pero en fin De momento déjalo ahí 1194 No llega ni a 1000 Déjalo No lo voy a vender de momento La paja No Hay que encontrarle La paja que está guardada Que no sé dónde está No tengo ni idea Puede que la hayamos olvidado En algún sitio Por ejemplo En lo del tren O en Es que no sé dónde Lo podemos haber olvidado No tengo ni idea Harina No voy a venderlo ¿Vale? 658 Pues mira Tiene un buen precio 680 Oh Y qué lástima Es en el restaurante Un restaurante de comida rápida Vamos En la parte de los bolos Creo, ¿no? El pan Chicos 1678 18801 No es 21 1821 Ni tan mal Vamos a dejar el depósito de agua Donde lo hemos cogido Vamos a poner el remolque Y vamos a intentar vender Todo el pan Que no sea posible vender O sea, todo Porque tenemos el mejor precio Después de mucho tiempo No sé cuánto pan tenemos ahí Pero creo que bastante Hace como un año que no vendan Os lo dije A ver, tú aquí Media vuelta Uy, Dios mío Y a ver cuánto pan tenemos ahí guardado Bueno, espérate Si podemos verlo aquí 25.000 Uy 25.000 Sí, señor Al máximo precio Menos mal Que no se pone duro Y esta nieve Que no se va Estamos Llevamos un montón de vídeos Trabajando todo con nieve Es horrible Le damos a la U Dos veces Le damos a la B Para activar Nos ponemos aquí Y esperamos Esperamos porque va a bajar Vaya Lo dejamos en stand-by Para que se pueda cargar Todo el material Y vamos a darle aquí al pan Ahí está Pan Lo ponemos en 25 pales Que es el máximo Ahí va soltando Y vamos cogiendo Todo el pan Tiene un tirón Bien Recoge Recoge todo lo que puedas Me he dejado ahí Un momentito ¿Veis cómo es mucho mejor El chrome Para este tipo de cosas? Ahí estamos Al menos me parece Incluso más manejable Más fácil de llevar Vale Nos deja un Dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete espacios para pan Si tenemos Seis de pan Que lo dudo mucho Nos los llevamos En la parte de la panadería Vamos para allá Le damos a la B Para quitar Obviamente El sistema de recogida Porque si no Vamos a llevar cualquier cosa Que hemos pasado muy muy cerca De un montón de pales Y directamente a la panadería A recoger algo más de pan Si es que hay Espero que al menos Un palé más Para poder compensar Que tenemos ahí uno colgando Y luego vamos a venderlo Directamente enfrente Wow Todo juntito Y al mejor precio Mira tenemos Dos pales de pan Pues dos más Que me embolso A mil y pico cada uno Mil ciento y algo creo ¿No? Le damos a la B Recogemos Aquí está Ya llegó el panadero Y ahora vamos a Venderlo todo Al fondo Ya estamos llegando Reducimos la velocidad Importante Que aquí he tenido ya accidentes Y más de uno O bien por ir demasiado cargado O bien por la La curvatura O por el poco espacio Que hay en cartera Y me he clavado en algún sitio Si, si Más de un accidente Que he tenido en este punto Aunque y tan mal Espérate No es tan rápido Venimos para acá Y comenzamos la venta Vamos a recuperar Todo lo que hemos estado Soltando Bien, 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 bien Bien Listo Cuarenta y nueve mil Tumaya Oye pues no está mal Cuarenta y nueve mil Eso es el pan Espérate Ya hemos vendido pan Muy bien Tartas Aún no Pero aspiro a venderlas Ahora mismo Tal cual Vamos a ver Tejidos Tres mil novecientos Dos mil y pico No merece la pena Nos lo guardamos Lechuga Mil noventa y tres Estamos como mucho en mil setenta y seis No me interesa Tomates Cinientos sesenta y seis Y está en quinientos cuarenta y uno No me interesa Fresas Dos setenta y siete Y está en dos Ochenta y uno Mira que bien Pues hola Le ha tocado Tenemos que venderlo justo ahí al lado Chicos Fresas Setenta y cinco Au Si pongo mala cara Porque eso es mucho Muchísimo Voy a dejar este vehículo por aquí Un segundo Vamos a ir directamente con el camión Por aquí Luego recogemos todo A dar la vuelta Arranca Arranca Oh Mira que le cuesta eh Pues ahora te voy a cargar Le damos a la Z Vamos a cerrar La parte esta lateral A ver Pum Le damos dos veces a la U Y a la Z Esta otra vez Para abrir la otra parte Perfecto Nos quedamos aquí Un segundito Porque tenemos que maniobrar Eh Acabo de escuchar un helicóptero No capaz de que haya metido algo Ha habido una actualización Antes de empezar a grabar Por cierto Vamos a ver Eh Un segundo Era Fresas Si no se me ha quedado Fresas Pues a darle caña Tomates Cucumber Onion Pepper Huevos Harina Lana Fresas Y lo sacamos en Ciento WTF 151 pales Ni de coña Van a salir todos aquí eh Pero si me recoge Dos plantas de pales Perfecto A ver Mientras se van poniendo Voy a ir sacando yo El camión de aquí Para ponerlo mejor Dos plantas completas Miradlo Si señor Se ponen uno encima de otro Vaya Imaginaos hacer esto Sin las ventajas De los autoload Y todo lo que siempre usamos Chicos Shift R A recoger En teoría Podemos recoger Todo lo que hay aquí Nos ponemos en marcha Porque está muy lejos Y aquí Ahí le doy Toma ya Un momentito Que me coloque mejor Va Tenemos espacio Para meter un poquito más Muy bien Pues le damos aquí Y soltamos un poquito más Tejidos No A ver Lechuga Fresas Si Fresas por favor 103 pales Uy lo que nos queda aquí Que devueltas que voy a dar A recogerse ha dicho Pa 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 A tope Pues hala A vender esto Tenemos que llevarlo Aquí al lado Ok Para allá que voy Modo de amor Hermoso Recordáis esto Que era un poco Problemático esta zona Justamente Odio vender aquí De hecho Por una muy mala experiencia Que tuve vendiendo La última vez Pero en fin Vamos a intentarlo Eso fue con el cambio De los invernaderos Sí Cuando hice el cambio Vendemos aquí Todo lo que teníamos Y más Bueno pues chicos Esto me va a llevar Un buen rato No sé cuánto voy a sacar Pero voy a mirarlo Con este camión Tal cual Sigue 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 Una vez que vea Cuánto nos sacamos Con un solo camión Completo Veremos a ver Cuántas cargas son Se está vendiendo Sí Veremos a ver Cuántas cargas Son completas Para poder saber Exactamente cuánto estoy vendiendo Creo que se está vendiendo Pero solamente las de un lado Madre mía Pues no lo voy a poder saber Ahí se está vendiendo Pero de un solo lado Manda huevos Espérate Pira 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 No voy a poder saber cuánto Pero Para adelante Al menos veré El máximo después Hostia Se me queda pillado aquí Joder Entre una cosa y otra Ahí vamos Se está vendiendo No sé Ahora sí Para la próxima Voy a dar la vuelta Y meterme directamente De frente ¿Vale? Tenemos ahí un árbol Que nos pare Y punto Oh Nos venimos con el pequeño Van a hacer un montón De vueltas Vende 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 Aquí nos ponemos Otra vez No voy a poder saber Exactamente cuánto Vende Pero estoy vendiendo Ni tan mal Si podemos ver La fluctuación Cuánto Llevamos Mirad que me he hecho Un gastazo De mil pares Bueno de hecho Mirad Tenemos un beneficio De setecientos y pico Setecientos cincuenta y siete Solo En las cosechas ¿Vale? Bueno pues Entre eso Y lo que llamamos Vendidos de momento Cincuenta y siete Aún Aún Estamos en negativos Cincuenta y cinco mil No digo más ¿Ya? ¿Está todo vendido? Pues ala Otra vuelticita Aún tendríamos que vender más Para quedarnos a cero Sin gastos Hostias ¿Por qué me engancho? ¿En qué? ¿En el árbol? Madre mía Nada Esto van a ser unas cuantas vueltas Que me voy a dar yo Por mi cuenta Miguel Tu padre Ay Dios mío No me respetan Por mi cuenta A ver cómo vendo Todo lo que tengo ahí Ahora queda de caña No me respetan 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 Vale, chicos, esta es la última entrega que voy a hacer Madre mía, creo que han sido como 8.000 o así por cada camión, ¿vale? No es mucho, no es mucho, pero al multiplicarlo por dos Ya tenemos una muy buena cifra Y si encima le damos un pelín más, pues ya veis Por cierto, no he recogido los palés Lo digo porque si ahora, al dar la vuelta, los recogemos Seguro que tendremos más fresas para vender, ¿vale? Hay que aprovechar el buen mercado Hay que aprovecharlo al tope Son las 12.50 minutos de la mañana de diciembre De no sé qué año, porque no sé qué año estamos Y estamos a punto de terminar la última venta de las fresas La última vez lo hice por el lado contrario Voy a entrar otra vez igual Me ha venido bien, me ha venido muy bien hacerlo Porque se ha venido todo de un tirón He podido ver exactamente cuánto se vende en el camión O sea, cuánto se está vendiendo en el camión sin problema ninguno Aquí gírate bien, eso es Hasta ahí Es un bicho muy largo Vale Aquí ya estamos vendiendo Ahí lo podéis ver Ahí estoy yo comprobando que estamos vendiendo las tres primeras líneas Voy a alejarme Un poquitín más para este lado Vale Si está vendiendo el otro, sí Perfecto Veis un tirón No sé cuánto habrá aquí Pero al menos sé que se está vendiendo Ahí está todo Sin tener que ir ajustando para poder venderlo todo poquito a poquito Y listo Eso nos ha dado cuatro mil trescientos cincuenta y cinco Más los ocho mil y pico de uno y los ocho mil y pico de otro Ni tan mal Una buena venta No es lo mejor del mundo, ¿vale? Creo que lo que está ahí no lo voy ni a vender Lo voy a acumular Al fin y al cabo A ver, las fresas no es que produzcan mucho Pero al menos nos están dando algo de dinero De vez en cuando Hay una cosa que no estoy teniendo en cuenta Es la autoventa Autoventa, no venda Autoventa ¿Eso qué significa? Ahora mismo tenemos los hilos en producción Pero podemos ir uno a uno Lo que pasa es que los hilos son una barbaridad Lo estamos sacando todo Pero podemos decir un momento dado, por ejemplo Lo que pasa es que yo lo guardo fuera para tener más espacio Y más almacenamiento Y más almacenamiento Pero en un momento dado Si lo hubiesen hecho el sistema de autoventa a los hilos Por ejemplo, podría decirle que X producto, sacarme la lista de productos Decirme, este me lo vendes directamente Me lo transportas a no sé dónde Me lo vendes, me lo pones De forma que al igual que la panadería ¿La panadería? Al igual que el molino Nos lleva directamente el material a la panadería O lo vende La panadería vende el producto directamente Desde la panadería Que todos estos Que también se pueden vender directamente Donde están Si lo hubiesen puesto Lo mismo de vender directamente Aquí a nuestro Si lo podríamos venderlo Desde el cielo ¿Vale? Pero es que no lo han puesto O al menos un momento Un momento Es que no se me ha ocurrido ni mirarlo Va Un segundito ¿Por qué podemos sacarlo Pero venderlo también? No sé No, en teoría creo que no Vamos aquí a la R No Como podéis ver Solo podemos darle a OK Punto Le damos aquí a tejidos OK Y decimos en cuánto quiere sacarlo No En cambio en los invernaderos Si venimos No hace falta venirse para acá Si venimos aquí a la parte de los invernaderos Podéis ver vosotros mismos Que Podemos decirle la lechuga Y decirle que lo Desactive Que lo active No sé por cuánto Como lo ponemos Aquí por ejemplo el tomate Y le decimos que lo cambie En modo de salida Y podemos ponerlo Aquí está en generar Pero podemos decirle que lo guarde Que lo genere O que lo venda ¿Vale? Pues eso os lo digo Y eso lo podemos hacer también con el molino La panadería Y con todo Eso Sería un detallazo que lo pusieran aquí Porque ahora tendría que ir uno por uno Diciéndole que me los venda Solamente un producto No todo Como no quiero hacer eso Lo suyo sería ponerlo aquí también Hacerle un añadido Ponerle un botoncito de venta Y decirle dónde queremos vender Por ejemplo Si vienen tres lugares para vender Decirle quiero venderlo aquí Y ya está Y se vende solo No tendría que llevarlo yo Pero ya sería el colmo de la comodidad Y lo sé Lo entiendo Lo entiendo Esto ha sido un pequeño Pues rompedero de cabeza Le damos aquí A la Z Vamos a recoger los pales que están por aquí ¿Vale? Nos va a llevar un ratito U, U, Z Si, ahí hay fresas Lo vamos a recoger Y siguiente Nos tomamos nuestro tiempo, ¿eh? Nada Lo que hay aquí no merece la pena venderlo Simplemente lo voy a guardar Para tenerlo recogido Como siempre digo Si de un tirón hubiésemos recogido el material Antes de empezar las ventas Pues tendríamos vendido hasta la última fresa Y no que ahora tenemos que recogerlo todo Y luego si queremos seguir sacando negocio Pues venderlo Poco que nos quede Pero ya os digo que Por la fresa no merece la pena Porque no nos va a dar un gran beneficio Prefiero guardarlo Y en cualquier otro momento Pues vender no solo Lo que tengamos aquí ya de fresas Sino todo lo que tengamos ahí para vender Le damos a la Z Esperamos que se tape Pum Le damos a la U dos veces Y a la Z para que se abra Lo que os explico Como siempre Eso que digo de la Z A la U dos veces Es para que se abran los diferentes paneles Derecha a la izquierda del camión Se pueden hacer más cosas Y abrir la parte de atrás Y no sé qué Pero bueno Esto es lo más fácil y rápido que hay De hecho es lo que yo hago Para poder hacer todo el intercambio de materiales Recoge esto por favor Y en lugar de seguir dando mis vueltas Voy a soltar el material Mientras voy equiparando Equiparando Mientras voy cambiando de lugar La parte de la apertura Voy a hacerlo hacia este lado Cuidadín con el gorde Ya tengo la voz un pelín quemada Y lo sé es que llevo un montón de horas Le damos aquí a la Z Sigue avanzando Eso es Y le damos a la U dos veces Le damos a la Z Y esperamos Corre, corre Que tengo las ganas de darle ¡Hala! Ya le di Tenía ganas de darle Lo siento mucho Para quitar la cinta ¿Y se ha parado? Sí ¡Ah! No lo sabía Cuando quitamos las cintas de sujeción Perdemos el control de lo que hay dentro del camión No lo sabía Gira, gira, gira Y recógeme ¡Hostias! Cuidadoín Eso es Recógeme todo esto por favor Ahí, quito parado Y para adelante Pues nada Esta y la siguiente vuelta Y ya está Hemos terminado Esto más que lo estoy haciendo Ya no por el tema de la venta de las fresas Sino porque hay más cosas para vender ¿Vale? Puede, puede, puede Que de todo lo que tengamos aquí Más lo que tengamos ahí guardado Aún tengamos una venta más Solo hemos mirado los tres primeros productos Recordad que estos invernaderos Nos producen tres Seis cosas diferentes Deberían producir tres Pero producen seis Son un mod Le damos a la Z Gira, gira, gira Le damos dos veces a la U y a la Z Y listo Eh, no ha cambiado esto No es la Z Ahí está Y recoge ¿No? Ahora recoge Recoge esto Para adelante Ni tan mal, ¿eh? Recoge Vale, me paro Ahí Por ti me paro Recoge esto Y listo Ahora sí Ya hemos terminado de recoger Venimos para acá Ya por mi curiosidad Quiero ver cuánto tengo por ahí Si aquí hemos recogido cuatro Cuatro mil Deberíamos tener unos ocho mil Ya os digo que no es mucho, ¿vale? Bueno ¿Qué más hay por ahí para vender? Hemos visto todo esto Perfecto Nos quedamos en las fresas, ¿veis? Ahí tenemos seis mil y pico por vender Dejad ahí De momento dejad ahí Siguiente venda Venta Aquí tenemos por cierto estiércol El purín Subiendo, 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 subiendo Aquí Pepper Tendríamos mil cuatrocientos, mil trescientos, no me interesa Onion Setecientos veintiuno, seiscientos setenta y cinco No me interesa Tenemos cien mil de cúcumber Y este producto se vende a muy buen precio, ¿eh? No está mal Si os fijáis Está en setecientos catorce Seiscientos noventa y cuatro Cuando vendamos esto Tenemos un negociazo Va a ser algo parecido a las fresas Pero con cúcumber Tela Telita Pues ni tan mal Aunque el pepper es el mejor Serán mil trescientos Es algo parecido a la lechuga De hecho Creo que es el El hermano de la lechuga En cuanto al precio Si os fijáis Tomate y fresa bajan muchísimo, ¿vale? Bueno, pues chicos Hemos visto todo lo que podemos vender No hay nada más para vender Salvo algunas fresas más Que no voy a vender Y punto Algo más que tengamos que hacer Vamos a sacar este camión de aquí Que molesta Lo voy a dejar tal cual abierto Caliente la nieve La nieve es bueno Ah, esperate Si no hemos recogido ni huevos ni nada, ¿eh? Un momento Ya que estamos con este No, este no No, no Es mucho más difícil de maniobrar Además Tenemos que traernos el otro vehículo Que lo dejamos por ahí tirado, ¿recordáis? Este lo dejamos por aquí Y vamos a por el otro tractor Y de camino que venimos para acá Recogemos lo que nos hemos dejado Sería Párate Y saltamos Ahí estamos Pues ala Aliarla Desactiva la B Estaba activada What? Podría haberme causado algún problema Chicos A casita Ahora vamos a recoger La lana que nos queda por ahí Los huevos que nos quedan también por ahí Y ya está Eso por el momento Luego quiero revisar un momentito las vacas A ver, a ver, a ver Leche No han producido nada Nada de nada A ver si esto tenemos que tenerlo activado Hmm Ni idea Si es que aguas No me han pedido que No sé dónde echarle el agua Si es que hay que echarle esa agua Ni idea También le dimos muy poco al tiempo A lo mejor hace falta algo más Para que afecte Voy a dejar un momentito el tiempo Mientras voy llegando Es el día de Probar las vacas Ya veis Son la una Vamos a ir llegando A las dos lo paro Pues ala Ya son las dos Paramos Si, si Gua, gua Pío, pío Venimos aquí Vamos a coger todo esto Y de camino miramos las vacas Un segundito Que primero voy a recoger todo esto Le damos a la B Activa Actívate Uy La subida Tiene que haber suavizado Es un pelín más Coge esto por favor Muy bien Pues ahí tenemos un montón de lana más Para llevarnos Luego los huevos Aquí Que tenemos un par de pales No al 100% Pero hay huevos Hay huevo Y listo Uy, uy Que se me va Ay, que se me va Para el otro lado Esto lo dejamos Tal que Aquí En el silo Hay que probarlo Del abono Lo estamos dejando Desde hace bastante tiempo ya Ya sabéis que juego De forma continua Pero creo que llevamos ya Como dos o tres vídeos Desde que lo dejé Vale Termina Vamos a la B Para saber exactamente Cuántos huevos tengo Porque si no No los veo Exacto Cuántos kilos de huevos Unidades En este caso Si que son unidades Ok Esto está Dejamos el remolque Por aquí Vale Comprobaciones Vacas Ahí tenemos leche Producen muy Muy poco También tened en cuenta No, no tengamos en cuenta nada Estaba al tope Salud 20% Productividad 20% Subiendo Perfecto Solo dejamos tal cual Esto ya ha bajado bastante Y están produciendo Leche 150 No es mucho Pero 150 ya es algo Voy a dejar que eso vaya creciendo Y luego ya vemos Que hacemos con la distribución Vale Creo que nos hace falta En la panadería Unos 8 9000 Tal vez No lo sé Vamos a mirarlo Un segundo Un segundito Aquí En la panadería Nos hace falta 7000 de leche O sea que cuando tengamos 7000 Ya tenemos aquí Para poder empezar Con las tartas Solo que Primero la leche Tenemos que hacer 14000 14, 15, 20,000 Cuando tengamos un gran porcentaje Vamos a dejar un día entero O dos o tres Y cuando tengamos suficiente leche Vamos a llevarlo directamente A la lechería Pero no todo Dejaremos 7000 en la panadería Y el resto a la lechería Con la intención De que vaya produciendo La mantequilla Una vez que produzca Suficiente mantequilla 7000 en este caso Ya comenzamos la producción Y a partir de ese momento Por un lado Las vacas producen leche Por otro lado Yo estaría Dividiendo la producción Actual de leche Entre panadería Y lechería Y llevando Desde la lechería Todo el producto que pueda La mantequilla Al otro Negocio Por cierto ¿La lechería la compramos? Sí, está aquí Vale No la pongo en marcha Porque me cobrarían Pero lo que sí voy a poner aquí Es que pone aquí Distribuyendo Ya lo tenía cambiado, ¿verdad? Distribuyendo Lo voy a dejar tal cual Porque me lo va a distribuir Todo lo que me fabrique Me lo va a fabricar Y me lo va a mandar Directamente al otro Así que perfecto El azúcar Es lo único que tengo que ir De vez en cuando Metiendo y metiendo Ya gasté una pasta en azúcar Como podéis ver Esto ya ha parado Lo ha hecho todo, ¿eh? En un solo día ¡Guau! Chapo Voy a apagarlo Hasta que no metan más piedras No me hace falta Meterle aquí caña Y creo Que mientras tiene de la cal Que no va a hacer falta ahora Será dentro de X meses Cuando llegue la cosecha Creo que Cuando empecemos a utilizar la cal Cada vez que tengamos que hacer Una limpieza de terreno Sacaremos piedras Y las piedras las meten aquí Pero como estará apagado Simplemente se irán acumulando 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 Ya no usaremos para acumular El remolque Sino que el remolque Lo iremos vaciando Cada vez que me dé la pica O cuando Como decimos en mi tierra La pica O cuando esto se vaya bajando Pues le damos un ratillo Para que esto se consuma Y llene esto, ¿vale? Pero no lo dejaremos encendido Porque si no consume Nos cobran, vaya El pan sí, obviamente La tarta ya os digo que no Bueno, pues todo listo Y ojito Porque en cuanto empezamos a hacer tarta También tenemos que tener en cuenta El azúcar Que lo tengo que ir pagando yo Porque esto no lo produzco De momento, ¿no? Pero tenemos que estar muy atentos Obviamente Al tema de la producción de leches Al tema de los huevos Que a partir de este momento En el que empecemos a hacer las tartas Tendremos que meterlos nosotros Sí, ¿no? Sí Al tema de la mantequilla Que tenemos que llevarla Bueno, se va a ir solamente Desde la lechería Se irá sola No tengo que hacer nada Pero sí tenemos que estar atentos A las fresas Fresas, huevos y leche Y azúcar Que tenemos que comprar constantemente Hasta que podamos producirla, sí Pero ya es solo un pequeño gasto Para producir ya Lo que es un producto Para la venta A ver qué tal sale ese negocio Y esto pues produciendo un montón Déjalo ahí Vale Algo más que haya que ver El tema de la comida de las vacas Dijimos que está en 200 y pico Comida de los cerdos Es verdad No lo hemos puesto en marcha No lo hemos puesto en marcha Pues Ala A producir se ha dicho Esperamos un segundo Mientras vemos Ahí está Siete Es que quería ver si estaba encendido de verdad La lana Esto va a aguantar Ya llevaremos dentro de un par de días Llevamos la lana y punto Esto de momento nada Nos faltan las pasas y la miel La miel podemos ponerla en cualquier momento Puede que este año pongamos algo de abejas Puede, no lo sé Ya veremos cómo lo hacemos Y el tema de las pasas Tranquilos Este año no Porque estamos con el tema de las vacas Pero O sea, este año del juego Que se dan unos cuantos vídeos Pero Ya estoy en ello Ya quiero yo ver cómo se hace eso Y qué tipo de campo me va a hacer falta Para poder llevar a cabo La cosecha Miraría algo por ahí Porque esto es más complejo Esto no es llegar a un campo y sembrar Sino que tenemos que poner Unas pequeñas parcelitas Socas y yo algo he visto por ahí En algún momento dado En algún vídeo Así que eso creo que Intentaré probar yo Antes de empezar Cogeré el campo que tengo Fuera del juego Que tengo por ahí Un campo completo para jugar Para ir probando cosillas Ya lo habéis visto en más de una ocasión Y me haré un campo Solo para sembrar Y probar A ver cómo se hace Una vez que sepa hacerlo Lo traeré al mapa Y ya tendré bien claro Qué debo hacer Qué tengo que comprar Lo digo para no hacer Un gasto brutal Porque las cosechas de uvas A el igual que las aceitunas Pueden ser bastante jodidas ¿Vale? Pueden ser bastante jodidas Es algo muy diferente A todo lo que hemos hecho Hasta ahora Muy muy diferente Bueno pues No hay negocios Esto ya está Animales Que no se me olvide Animales Vemos aquí Que está perfectamente bien Esto está perfectamente bien Un momento para arriba Por favor Ojito Comida de las vacas De los cerdos Está por la mitad Esto durará un par de días Aguantará tranquilamente Unos cuantos días Pero ya estoy haciendo Y atento a la comida De estos bichos Porque vaya Esto también ha bajado Un poquitín No mucho Pero están bastante bien Yo creo que está todo perfecto Está todo perfecto También hay que ir pensando Como os comenté En vender animales Tenemos una gran producción Los cerdos por ejemplo La producción que tiene Es básicamente purín Y abono sólido ¿Vale? Es todo lo que dan No me hace falta Ni una cosa Ni la otra Si las utilizo Pero en muy poca cantidad Para generar semillas Y abono De hecho No lo he mirado A ver como está Por cierto Es verdad No es aquí Es abajo del todo Aquí el pan Aquí Esto es Bueno Aquí podéis ver Que no está encendido Con lo cual no se ha producido Vaya hombre No lo he encendido Vamos a ponerlo aquí en marcha Veamos ¿Qué es lo que ponemos en marcha? Estas no Porque estaban con el fertilizante líquido Ponemos el del purín De hecho tenemos el purín ahí puesto Pues venga Le damos a este A este A este Y le damos al abono Si al no ponerlos no ha ocurrido nada ¿Vale? No hace falta darle los tres Podemos darle a uno solamente Y con el tiempo le damos a otro Y luego le damos a otro Pero voy a dejar los tres activos Para que se vayan gastando a la vez De forma que podamos cargarse a tres veces Creo Si Son tres veces Tres veces en total Con todas las semillas Muy bien Pues ni tan mal Ya veremos lo que hacemos con el resto Todo bien ¿No? Listo Pues chicos Apagamos No, no apagamos Me quito este remolque Salgo de aquí Pa, 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 pa Y creo que no tengo nada más que hacer Por el momento Animales atendidos Negocios hechos Todo perfectamente bien Aquí no había hecho No hace falta hacer nada más Pero un segundito Iba a probar esto Es verdad Y al final Como no se ha gastado Pues no lo puedo probar Lo dejaremos para el día siguiente En el día siguiente Si esto ya está activo Ya está gastando Cuando esto baje lo suficiente Creo que bajará más o menos por aquí Lo que haré será probar Por fin Lo que nos dijo Igor De que podemos coger El tema de los Del abono Podemos cogerlo directamente Desde el lateral Y no desde las cintas Quiero ver si eso es cierto Con lo cual Vamos a darle al tiempo Tal cual A tope A pasar el día Listo Ya está todo hecho Todo el pescado vendido A esperar Ya está todo hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí veis que el estiércola ha bajado bastante, con lo cual esto tenemos que echarlo, o sea, lo que tenemos ahí tenemos que echarlo dentro, ¿vale? Vamos al lío. Hay que dar toda la vuelta para coger eso, madre mía. Sí, sí. Esto se lo debo a Igor, que fue quien me lo pidió, quien lo dijo, quien lo dijo, y yo dije, pues eso tengo que probarlo por narices, porque si esto funciona, las dos cintas que están ahí las vamos a vender. A ver, que sí, que sí. Quiero tenerlo al tope, a lo mejor de semillas no, pero por si acaso, tenemos ahí la máquina llena de semillas y de abono, y esto lo tenemos ahora mismo lleno de semillas y de abono, y encima preparado para producir más si hiciera falta. Lo tenemos a tope a tope porque ya os digo yo que tenemos un año enterito lleno de trabajo, ¿vale? En primer lugar vamos a ir a buscar, oh, que me como la escalera, vamos a ir a buscar por aquí el estiércol, no por la parte de las cintas, sino por el lateral, como nos dijeron que tenemos que hacerlo, por aquí. Que yo os digo que yo ni idea, ni idea, aunque sí, el símbolo está ahí, así que R. Tal cual. Pues las cintas quedan obsoletas, qué bien, qué divertido. De momento se van a quedar ahí, ¿vale? Ya me pasaré por aquí, las vaciaré, porque ahora mismo ya voy lleno, las vaciaré, y una vez que estén vacías, las vendo, tal cual. Me las llevaré y las venderé. Esto voy a dejarlo, pues, por aquí mismo. Media vuelta. Eso es. ¿Qué es lo que nos toca hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy nos tocaría, para empezar, como ya os he dicho, recargar esta máquina con todo lo que necesite menos semillas. No, porque tenemos que gastar y gastar y gastar, lo dejamos ahí. Aún le queda una carga completa para 20.000. Con las tres semillas al mismo tiempo, al unísono, ¿vale? Esto lo ponemos aquí. Y ahora, espérate, que no sale. ¿En serio? Ah, que lo tengo vacío. Perdón, perdón, lo tengo vacío de purín, es verdad. Lo usé para vaciar, para poder mover el purín de los cerdos, pero no lo he llenado. Gira. Uy, que me monto encima del tema este de enganche. Vamos a ver, aquí. Es lo que hay. Vamos a llenarlo, ¿ya que estamos? O no, espera, no lo llenes. What, what, no lo llenes. No porque lo usamos para tener los cerdos, ¿recordáis? Me gusta tenerlo vacío para poder ir a cargar cuando me haga falta. Si ya está lleno, pues, obviamente, no me hace falta. Ah, espera, porque, ¿cuánto me hace falta? 2.000, un momento, no lo sé. Purín, son 4.000 de purín. Vale, perfecto. Pensé que serían 20, ¿vale? Y digo, hostias, pues no voy bien cubierto. Hay que subir ahí. Vamos ahora ahí. Y se acabó. ¿Qué más? El agua, las semillas, ya os dije que no, y el fertilizante menos. Aunque tenemos ahí fertilizante, podríamos darle uso, ¿eh? Podríamos darle uso. Hace mucho que no lo utilizo para nada, porque como estamos matando las hierbas... Bueno, se podía ver. Esto lo he dejado tal cual ahí. No voy a tocarlo. Y lo del fertilizante ya decidiremos si lo usamos o no lo usamos aquí. Porque si no le damos ningún uso, lo meto aquí. Ya está. Y podemos producir con 6 sistemas para las semillas, y no solo con 3. Solo con 3. Esto está. Nos apartamos un momentín. Y ahora lo suyo sería dedicarme a ver todo lo que produzco, todo lo que hago, todo lo que genero, animales y tal. Pero, chicas, chicos, llevamos un muy buen rato. Yo al menos llevo un montón de horas dedicados. Con lo cual, aquí vamos a ir cortando de momento hasta el siguiente vídeo. Espero que os guste como me gusta. A mí ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch todos los días. Además, si os gusta lo que veis, pues ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid. Y todas estas cosillas para que el canal funcione. Chao.